Bueno, el 2019, pero lo tienes tapado ahí, marico. 2014, 2019, esto no está ahí. Bueno, el 2019. 14. Coño, ¿qué le haría con esto? Y ahí termino con mi cara triste. Y unos días antes de la elección, me entrevistó un amigo mío colombiano que se llama... Espérate, corta ahí. ¿Cómo se llamaba? Me entrevistó un amigo mío que tiene un programa de radio muy importante en Colombia y en Miami que se llama... Este, ¿cómo se llama él? Julio Sánchez. Que de la televisión americana que era NBC, ¿no? NBC era algo así. Niño, niño. NBC.